Clara, ¿qué haces acá? ¿Por qué no te vas a tu casa, volvés con tu marido? Acá no hay nada para vos. ¿Por qué me tratás así? ¿Eh? ¿Por qué me tratás así? Nosotros hicimos el amor porque... No, no, no. Nosotros nos equivocamos. Nosotros nos vivimos equivocando. Yo mucho más que nadie. Clara, se acabó. Ahora volvés a tu casa. Vas con tu marido porque yo y vos nunca nos tendríamos que haber conocido. Porque lo único que hacemos es lastimarnos y lastimar a la gente. ¿Qué está diciendo? Te estoy diciendo lo que escuchas. ¿Qué está diciendo? ¿Por qué me haces esto? ¿Qué pensaste? ¿Qué pensé? ¿Qué pensaste? Veo, escucho. Y ahora escuchame bien vos. No te quiero volver a ver nunca más en mi vida. Pero nosotros no podemos estar separados. Andate de acá. ¿Qué clase de mujer sos? Una que lo ama. Una que lo ama con desesperación. Andate de acá inmediatamente. Y no vuelvas. Está bien. ¿Es mucho pedir que nos cuentes por qué la tratás así? Porque no se entiende. No, no se entiende exacto. Yo no te tendría que decir esto en una situación así. Pero ¿hasta cuándo vas a seguir jugando a ser el curita bueno? Hasta que te maten, hasta que te cuelguen. Digo, hay otras formas de ayudar a la gente. ¿No te parece? Clara está embarazada. Ese hijo no puede ser tuyo. No da la cuenta. No es mío santo, es del marido. ¿Vos te acostaste con ella? ¿Vos te acostaste con ella? No sé por qué me pongo así. En realidad, ¿a mí qué me importa? A mí no me interesa que vos te hayas acostado con ella. No me interesa porque hoy me voy a casar. Y a mí no me interesa. La verdad, haz lo que quieras.